¡Hola amigos de Te Vemos! Yo soy Diana Fonseca y bueno, seguramente todos tienen su noviecillo, la noviecilla en la escuela, pero ¿qué tal? Que ya vas a salir de vacaciones y el novio pues ya no te va, ya no lo vas a ver en el salón. ¿Has tenido tu amor de verano? Vamos a ver si tienen o no tienen, tuvieron o no tuvieron. Pues la conocí en un tiempo de calor. ¿En un tiempo de calor? O sea, en bikini. Sí, en la playa. ¿Y así se enamoró? Sí. ¿Se acuerda cómo se llama? Toner Poliseya, Toner Poliseya, Toner Poliseya. A ver, platíquenos de tu amor de verano. ¿Cuántos veranos te duró? Uy, pues hasta ahorita estoy casada con él. ¿En dónde lo conociste? Era mi vecino. Era mi vecino. ¿Qué dijo? Yo no voy a cambiar de rumbo, aquí me quedo. Así es. Pues mándale un beso a tu amor de verano. ¿Usted tuvo algún amor de verano? Pues ya no me acuerdo yo. ¿Nomás de vacaciones? A lo mejor sí. ¿Cómo que a lo mejor sí? ¿Le da pena? ¿Lo regañan? Ah, sí. Sí. Resulta que me fui de vacaciones por ahí, este, y por ahí en un lugar de esos donde vamos a la una de la tarde, sí, por ahí me lo encontré. Y fue un amor de verano inolvidable. ¿Nomás tuvo novio en la escuela? No. ¿No? No. ¿De dónde le salió el novio? De ningún lado. ¿Dani? No. ¿No está casada? No. ¿Y nunca tuvo un novio de verano? No. ¿Tiene novio? No. ¿Es monja? No, tampoco. ¿Cómo se llama tu esposa? Darcy. Mándale un saludo, dile algo bonito. Hola Darcy, te quiero mucho. ¿Cuántos veranos juntos? Dani me acuerdo, unos veinticinco, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veinticinco. Estaba fracturado de la pierna. Ah, ¿qué dijo? Este que no puede caminar. Me cuesta menos, este, trabajo trasladarme, ¿no? No, y ella dijo aquí, mira, en cortito me lo traigo. Pues yo me imagino. Amigos de Te Vemos, conclusión número uno, los amores de verano. Si, pues, puedes llegar a matrimonio y conclusión número dos, si tienes alguna vecina o vecino que te guste, también puede ser una excelente opción. Si tú tienes algún amor de verano o tuviste un muy buen amor de verano, qué bueno que te pusimos a recordarlo y te sacamos una sonrisa. Yo soy Diana Fonseca, que tengas un excelente trayecto. ¡Adiós!